¿Cómo comunicarte con tu ángel? Jita Mayas, la escriba del libro La respuesta del ángel dice que si los ángeles se contactaron con ella y sus amigos fue para mostrar que ahora la comunicación con los ángeles puede hacerse con personas muy ordinarias como ellos. Jita peca de humildad, sin embargo pienso que más bien los ángeles aprovecharon la oportunidad de tener un medio de transmisión que fue Ana. 1. Deben saber que los verdaderos mediums capaces de conectarse telepáticamente con seres espirituales elevados son actualmente muy raros. Algunos ejemplos son Blavatsky con los Mahatmas, Omnia con Pastor, en la conversación 14 le dicen a Lily, es contigo que son hechos los ensayos, entonces no esperen desde el comienzo que una voz interior claramente les hable. Aún así es importante, 1. Pedirles que entren en contacto con nosotros porque, la demanda es necesaria. No seas lento en no solicitar. Pide siempre. Sin solicitud, nosotros no podemos dar. 33. 2. Creer en su existencia, nosotros estamos hechos de fe. Si crees que tengo una voz, yo puedo hablar. Si no lo crees, yo soy mudo. Nosotros descendemos a través de vuestra fe, porque la fe es el puente. 23. Obviamente el ángel existe independientemente que creamos en él o no, pero nuestro pensamiento siendo creador, al tener la convicción que no existe creamos un muro energético que impide al ángel acercarse. 24. En cambio si tenemos la convicción de su existencia, creamos un, puente energético que permite al ángel acercarse. Ángel, yo bajo hacia ti, tú subes hacia mí. 25. Gita. ¿Cómo es posible? Ángel, si tú lo crees, esta fe te hace crecer. 26. Gita. Siento detrás de la palabra, fe una fuerza de vida que no tiene nada que ver con una adhesión intelectual a un credo religioso. 23. Hacerlo con desapego. Paradójicamente es importante no estar deseoso de su venida ya que un deseo crispado impide el acercamiento. 25. Estar alegre. Cuando estamos alegres nos elevemos a planos más sutiles, lo que reduce el trayecto de descenso que tiene que efectuar el ángel para contactarnos. Cuando las amigas estaban tristes, preocupadas o desanimadas les costaba mucho trabajo a los ángeles acercarse. 27. Eleva tu corazón, me es difícil estar aquí hoy. 11. En cambio en el encuentro 12 donde ellas están muy alegres, el ángel dice. 28. Tu alegría hace fácil mi presencia. 6. Sé atento a lo que piensas y dices en el encuentro. 13. Gita. Le pregunta al ángel respecto a un ejercicio que había hecho en el encuentro anterior con él. ¿Gita? ¿Por qué no pude seguir tu enseñamiento sola? Ángel, fórmúlalo de otra manera. Gita. No pude concentrarme en la imagen del sol sola. Al momento que pronunció la última palabra, comprendió de repente el gran error que había cometido. El ángel le había dicho que nunca estábamos solos, pero al haberlo dicho, aunque fuera sin pensarlo, lo había decretado, acuérdense del poder de la palabra, y por esa simple distracción. El ángel se había separado de su ángel. 7. Mándale pensamientos. Cada pensamiento que me diriges es un hilo muy fino. Fino, ligero como un soplo, y sin embargo contrapeso a las miles y miles de cuerdas por las cuales la Tierra te tira hacia abajo. 15. Esos pensamientos van a ir formando el canal energético que permitirá la comunicación con tu ángel. 8. No tengas ideas preconcebidas. Gita prevenía de no tomar su experiencia como un modelo de lo que pasará, porque cada ser es diferente y como tal la experiencia es diferente. Las ideas preconcebidas de cómo va a darse el encuentro dificultan la conexión. Por ejemplo si piensas que vas a escuchar una voz, pero que todavía no tienes desarrollado el oído interno como Ana, estás impidiendo que el ángel se comunique de otra manera que sería más propicia para ti, ejemplo. En sueño, por señales, intuición, etc. 9. No tomes líquidos. En ese momento el agua tiene grandes cualidades como la de purificar, sin embargo también tiene un efecto de aletargamiento. Los ángeles seguido pedían agua y aunque era Ana la que bebía, ésta influía en ellos haciéndolos más densos y facilitando su descenso. En el humano tiene el mismo efecto. Si ya tienes una gran conexión como Ana, puede ser una forma de ayudar al ángel a descender, pero, si todavía no has desarrollado la conexión, al beber tú mismo desciendes más, dificultando el encuentro. 10. ¿Cómo hacerle preguntas al ángel? En la primera conversación el ángel se mostró muy molesto ante el poco esfuerzo que había hecho Gita. Por paresa mental Gita le hizo preguntas a Ana que ella misma habría podido responder. El ángel severamente le dijo, Te vamos a quitar la costumbre de hacer preguntas inútiles. Puedes hacerle preguntas al ángel, siempre y cuando muestres que la pregunta no es superflua y has hecho todo tu esfuerzo para encontrar la respuesta. A una verdadera pregunta, viene la respuesta. 8. Es a la cima de tus preguntas que encontraras la respuesta. Yo estoy ahí. Yo solo puedo hablar desde ahí. 39. Sin embargo Ana advierte, Nunca seas, ni siquiera por un instante, dependiente de la fuerza de tu ángel. Solo tu propio fuego interior llama la respuesta. ¡Gracias!